Ángel Tellez, bienvenido, porque ya nos quedan pocos minutos. ¿Cómo estás? Gracias. Qué elegante vienes, ¿eh? Gracias Luis, Juan Carlos, hablan amigos de Tellez Deportes al Día. ¿Traen la misma corbata? No, esta es morada. Y esta es azul. Las dos son de él, pero no es la misma. A veces cuando la gente está a la moda parece que se viste igual, pero no. ¿Está qué? A la moda. A la moda. Así es en 2015, amigos. Pues bueno, el tema de Chivas, que bueno, después de haber perdido su partido con Jaguari, salió el hashtag Chivas es la vergüenza nacional. Estuvo 14 horas ayer como trending topic en México y realmente causó... 14 horas. 14 horas. Son muchas, digo yo que son muchas, mantenerse 14 horas en trending topic es de llamar la atención. Sí, es mucho, porque aquí estás hablando de gente que durante todo ese espacio de tiempo está tuiteando, está comentando al respecto. Y con este hashtag. Sí, exactamente, usando este hashtag. Y son usuarios distintos, porque tú puedes estar 14 horas tuiteando. Y el mismo no te lo da. No, no, tiene que ser distinto. Por eso, podrías ahí, a ver, si voltea atrás, 93.4 millones de alcance. De alcance, sí, de únicamente este hashtag. Y en el caso del tema Chivas fueron por ahí de más de 150 millones. El país completo, ¿no? Sí, tomando en cuenta que no todo el país o todos los... Usan Twitter, pero llevándolo así es el país completo. Sí, realmente. Y bueno, se generaron muchos memes también al respecto. La verdad es que unos muy buenos. Entonces, si señor... Si esa creatividad lo usara para otras cosas... México sería... No tienes el nivel de las mentadas de madre que nos tocó a todos. Porque la gente cree que nosotros estamos descendiendo a Chivas. La gira de la Dios, este es uno que ya estaba... Esta es también la gira de la Dios como que está tomando fuerza, ¿no? Sí, ya tenía algunos días. Es que es muy buena. Entonces, obviamente, pues ya la primera derrota. Que, por cierto, la gira de la Dios continúa en Guadalajara el próximo... Este es Chivas superlíder y lo que hicieron es que pusieron la tabla del ascenso, la por... O sea, la voltearon, la voltearon. La América es primero. Y Chivas es el último. La verdad es que también la creatividad sale, ¿no? ¿Qué más? Vive en Jalisco en el fondo de la porcentual. Algo así. O sea, en vez de Bob Esponja, son las Chivas. Aquí la carrera, se cayeron las Chivas. Está muy buena. Se les está adelantando. Son carreras con tacones. Carreras con tacones. Se les está adelantando. Y este es muy bueno. Chivas tiene un mes y medio sin ganar. Está muy bueno. Está muy bueno. Vaya el apuntando el dos meses. Sí, no es que empiezan a salir. Ahí está. Se les anda. Está muy bueno. ¿Qué más? Son originales. Ese es el cartel de la Gira de la Dios. Sí, este es el cartel de la Gira de la Dios con las... Con las Chivas de protagonistas. Sí, este de la Gira de la Dios, ahí ya sabes, espéralo en tu ciudad. Ahí el Chepo mendigando tres puntitos. ¿Cuántos hicieron? Sí, hicieron muchos. No, no, son muchísimos, ¿no? Y finalmente aquí jornada uno, ahí va la Chivas, jornada dos se cae, jornada diecisiete. Pum, se va para abajo. Es que imagínate, ganó el América, perdió Chivas, perdió Dallas. No. A Dallas le robaron, dicen. Le robaron, dicen. Ganó Puebla Veracruz y la UDG. O sea, peor panorama no pudo existir para el aficionado. Pero a ver, nada más, para pasar al siguiente, ¿más anti Chivas o es parejo de todo? No, 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 totalmente anti Chivas. Perdón, dos minutos nos restan y hay que... Bueno, ya nada más hablando de lo que fue las reacciones del Balón de Oro, Manuel Nayer, el portero alemán. La verdad es que estuvo muy peleado. Obviamente, Lionel Messi fue el que tuvo más reacciones. Mil cien millones, digo, esto sí estamos hablando de... ¿Cómo es el traje tan espantoso? ¿Cómo no? Mucho, ochocientos cinco cuestiones, Ronaldo. Ronaldo, el tema Balón de Oro, digo, sobrepasó los doscientos cincuenta y cuatro millones en el alcance. La verdad es que también es algo que se habla mucho, que la verdad es que la FIFA hace muy bien. Hace muy bien en crear toda esta expectativa en redes sociales. El show, ¿no? ¿Qué hace? Sí, no, y además a través de redes sociales, entonces de su Facebook, de su Twitter, está publicando fotos, está publicando encuestas. Y pues al final creo que en cuestión de redes sociales lo hace muy bien y tiene un alcance enorme.